Sería muy difícil vivir sin la danza. Mi nombre es Gómez Tamara y empecé a bailar hace 10 años. Más en la adolescencia, me empezó a picar como el bichito de querer probar algo de danzas. No podía por una cuestión de salud. Yo tengo una escoliosis que hoy ya está como más avanzada. Iba a una quinesióloga, tenía que ir dos veces por semana durante muchos años. También usé corsés ortopédicos, ortodoncia porque está como todo conectado, natación. A los 20 años recuerdo que fui al psicólogo porque estaba estresada y no sabía por qué, qué era lo que quería estudiar. Fue como el efecto mariposa de mi vida. Esta vez salí del psicólogo, pasaba por afuera de una academia y vi que decía, bueno, danzas urbanas hoy. Dije, bueno, voy a probar. Me sentí totalmente liberada, era lo que yo necesitaba. No falte ni un día. El guaquín, la serie de querer expresarse a través de los brazos, siempre la postura va a ser bien derecha y con los brazos. Entonces, a mí no se me dificulta ni la escoliosis ni nada. Sí, obviamente, en las danzas urbanas lo que tiene es mucho impacto en el piso. Depende de la disciplina, también requieren ciertas acrobacias. Entonces, hay movimientos que no me permito hacer. Otros que, bueno, no puedo hacer, pero a veces como que te pica el querer hacerlo. Y yo bailo. Para sentirme viva. Y siento que es que incluso mi alma, la danza. Sentirme yo y... Y el poder ser. ¡Suscríbete al canal!